Cuando yo tenía 6 años, mi hermano tenía la mitad, ¿cuántos son? Pues 3 ¿Y cuántos son de diferencia? 3 años ¿Cómo se hacen 35 años de diferencia después? ¡Oh, ya entendí! Los dos somos... ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y te encuentras con una abuelita y un perro, ¿qué pisas primero? El acelerador Eso sí es The Gunsters ¡Hey! ¿Qué pedo compitas? El día de hoy venimos a hacerle 3 preguntitas que haces a las personas Te recuerdo que si no has visto los videos que tengo como este Te voy a dejar aquí una lista con muchísimos de ellos para que vayas y la cheques Y nada más que así vayamos a ver qué dijo la gente Bien, primero, ¿cuáles son sus nombres? César Daniel Milton Miguel López Castro Fernando Christopher Chere Teodos Héctor Alejandro Kevin Bien, César, Daniel y Kevin, les voy a hacer 3 preguntas capciosas A la primera, cuando yo tenía 6 años, mi hermano tenía la mitad Ahora que yo tengo 70, ¿cuántos años tiene mi hermano? 60 A few moments later 67 ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué? Porque es 3 años menor Muy bien, muy bien 35 35 ¿Por qué? Porque tiene la mitad de edad que tenías tú ¿A los cuántos años? A los 6 Porque tenía la mitad, tú ya a los 6 años, tiene 3 Ahorita que tiene 70, pues tiene la mitad todavía ¿O sea que mi hermano cumple años como en menos tiempo que yo? Sí ¿Yo cumple años más rápido? Ajá Como el doble Si yo cumplo 2, el 1 Sí Ah, ok Sí, no, sí ¿Cuántos años tiene mi hermano? 65 65 Ay, por poquito 67 Ah, muy bien, muy bien, ok 67 ¿Por qué? Porque solo le ganas por 3 años 35 35, matemáticamente Matemáticas, hijo ¿Cuántos años tiene mi hermano? 35 ¿Estás 100% seguro? Ajá ¿Por qué? Porque la mitad de 70 es 35, ¿no? ¡Ah, huevo! Pero, pues la respuesta incorrecta ¿Y por qué? Mira, cuando yo tenía 6 años Ah, 6 Órale 6 Tenía 3 y después de 60 70 De 70 De 70 después subía 35, ¿no? Y... Ya, ya no sé qué más Mi mente es superior a la de los demás Yo diría que tiene 67 Ah, ya, ok Se les tendría... Si tiene 70 Menos 3 Sería 67, ¿no? Órale Pero si, ¿sabes por qué? No, exactamente no Pues nomás le restamos 3, ¿no? ¿Qué habilidad, señor? Ah, pues 67 Ah, ¿por qué? Porque, pues, tenía la mitad Tenía 3 Leías 3 años de diferencia, güey ¡Demonios, Gam! ¡Eres realmente un genio! Suscríbete, berro Papá de Chencho tiene 5 hijos Lala, Lele, Lili, Lolo ¿Y cómo se llama el quinto? Chencho Ah, miren, así saben, ¿eh? Sí Ay, ajá Chencho Ah, muy bien Lulu ¿Lulu? ¿De quién es el hijo de Lulu? Este tío Chencho ¿De mi tío Chencho? Sí Cha Oilo ¿Lulu? ¿Por qué? Porque es el último que queda Decí, güey, ¿no? ¿Lulu? ¿Tú qué dices? Lulu también Pues yo digo que Chencho Creo que no estás entendiendo el mensaje Chencho Muy bien, muy bien Tranqui, tranqui Tranqui, ¿no? Quinto ¿Así se llama quinto? Lulu ¿Lulu? Ándale, dale Ok, ¿Lulu o quinto? No, yo me quedo con Lulu A ver Yo digo que se llama Chencho ¿Por qué? Porque el papá de Chencho Tiene 5 hijos Te mencioné todos menos a Chencho Chancho Suscríbete, baby Vas en un automóvil Súper rapidísimo A toda velocidad Y vas en una carretera Súper angosta Te encuentras con una abuelita Y un perro ¿Qué pisas primero? Ay, no sé La abuelita La abuelita No La abuelita ¿Por qué la abuelita? Porque la abuelita Ya vivió mucho Ok, pues yo pisaría el freno Sí, es cierto No lo había pensado ¿Por qué no eres una niña normal? Pisas primero El acelerador ¿Cómo que el acelerador? Para atropellarlos ¿Chingues uno? Sí, la abuelita y el perro Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada ¿A qué pisas primero? Al perro ¿Al perro? ¿Por qué? Porque es el único Que no va a ser No vale tanto A la abuelita ¿A la abuelita? Sí ¿Por qué? Porque va a ser peor velocidad Y la abuelita No tiene tanta velocidad Para quitarse Como el carro Vaya, no encuentro fallas En su lógica Bueno, esto fue todo Por el video Espero ya que ya estáis gustado Ya saben que si fue así Deben dejar su like Y reventar la manita de likes Y dejarme en los comentarios Si les gustó Y quieren otra parte como esta Y si la quieren Dejarme las preguntas Que quieren que haga En un próximo video Por aquí va a estar apareciendo Un video Que te aseguro no lo has visto Ve y pícale Aquí uno random Para que vayas Y lo cheques Y aquí si le picas Te vas a estar suscribiendo A mi canal Yo soy yo, El Compita Y nos vemos en la próxima